Hola amigos de CO2 hoy hablaremos de la cámara P500 de la Nikon P500 yo le llamo a la cámara semi porque no se puede cambiar la lente pero tiene funciones de cámaras profesionales vamos a ver que trae en la caja vamos a hacer el unboxing primero bueno vamos a ver el manual tenemos la correa tenemos el cable USB tenemos el cargador tenemos la batería y después tenemos acá la cámara vamos a ver vamos a prender la cámara bueno la característica principal de esta cámara sería el 83 zoom que en esta categoría es la más grande, el mayor zoom que tiene en Nikon equivale a 24mm a 2000mm es muy bueno se hace el zoom se hace el zoom hasta lo que quieras la cámara tiene 16 megapíxeles la cámara filma en Full HD en 60p el ISO va de 100 hasta 6400 la cámara tiene funciones programas programas manuales después lateral tenemos la entrada de USB y HDB acá arriba tenemos el flash después de acá al lado tenemos hay dos formas de hacer zoom tenemos acá en esta parte después tenemos acá en lateral también la pantalla es de 3 pulgadas no es touch es se puede es rebatible variable de ángulo muy bueno siempre tenemos aquí tenemos el botón de grabación tenemos de mandos menú tenemos para ver visualizar la foto que que tomamos después tenemos esta parte tenemos función wifi después tenemos el menú y para borrar la foto también la conectividad tiene wifi nfc para conectar con los smartphones para sacar las fotos y compartir en redes sociales también tiene lo bueno que tiene incorporado el sistema gps el logo de gps te ubica todas las fotos en el mapa te da la coordinada de donde se tomó la foto lo que me faltó mencionar es que filma también en estéreo graba todos los sonidos en estéreo muy bueno la parte de filmación también tiene el viewfinder para ver es digital no es el no usa venta prisma y tiene un sensor para bloque cuando acercamos la nuestra cara por el viewfinder la pantalla se hace apagar automáticamente normalmente es para la gente que quiere tomar mucho el tema de aves o animales silvestres que no puedes acercarte mucho a los animales para tomar fotos sería ideal esto sino la gente que es la parte de astronomía para tomar las estrellas o la luna o algunas cosas que quieren tomar el cielo sería ideal por la por la zoom que trae sería la hora de grabación solamente comparando otras cámaras esta cámara solamente puede filmar solamente 15 minutos y otra cosa que es comparando otras cámaras es medio voluminoso es bien bien grande y es medio difícil de tomar fotos de representaciones que sean rápidas esto es todo sobre la cámara Nikon P900 espero que guste el video al final del video vamos a estar mostrando unas tomas que hicimos con la con la cámara nocturna y de día tomamos la luna espero que le guste el video espero el proximo video si le gusto comenten compartan y sigan muchas gracias chau 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 el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.